Hola, ¿qué tal señora? Sí, hola. ¿Están a visto a Super Annie? Que la estábamos buscando porque tenemos que hacer una canción para el 25 de mayo y no sabemos qué hacer. Ah, no, no, no la vi por acá. Pero ¿saben qué? La pueden ir a visitar a Doña María. ¿Doña María? Sí, Doña María. Las puede ayudar. Es la paisana María. Bueno, vale, ahí la vamos a buscar. Hola. Mi paisanita, ¿cómo andas? Muy bien, por acá. ¿Sí? ¿Qué están haciendo por acá aquí? Es que estábamos buscando para hacer una canción para el 25 de mayo y no estamos encontrando nada que quede con él. Ah, yo tengo un gato. ¿Un gato? ¿Qué es eso? No, no es el gato que se sube al árbol. No, no, no. Tiene una música que nosotros usábamos allá por 1800. Ah, lejos. Sí. Lejos, lejos quedaba. ¿Quieren que les enseñe? Vale. Es muy fácil. Bueno. ¿Ustedes me ponen la música con esos aparatitos nuevos que tienen? Celulares. Ah, celulares. Pero qué bárbaro. Frente de la paisana. Entonces esperaba. Y la venía a buscar. Sí, puede bailar conmigo. Claro. Claro. Y ahora hacemos una vueltita completa. Cuando empiezan a cambar. Una vueltita completa. Vuelvan todo una vueltita. La paisana. Y la paisana movía las polleras. Una vueltita chiquita. Y ahora, caraldeaba las polleras. Muy bien. Oh, muy bien. El gaucho movía los pies. Eso. Vuelta. Vuelta. Una vueltita chiquita. Vuelta. Eso. Ah, ¿dónde se fue? Una vueltita chiquita. Y ahora vamos a mover las polleras a las pantalas. Mueve las polleras. Eso. Se va por el clima ahora. Cuentita. Y zapateo los gauchos. Manitos atrás. Miren los pies. Mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Viene el saludo. Sí, sí, nos encantó, nos encantó. ¿Y hay música más parecida al gato de esta época? Oh, había un montón de música. La que puedo mandar es con mi amiga Filemona. Bien. ¿Y dónde está? Es como era la costumbre de los negros. Ah, ¿ustedes quieren ir a verla? Sí, sí, a ver cómo es esa música. ¿Pueden ir a la hacienda entonces? ¿La hacienda ahí de los Escaladas? Ahí la van a encontrar. Dale. Bueno, genial. Vamos, vamos. Descansada. Te tengo que apurar. Señora. El festejo en el 25. Señora. Sí. Se están buscando todos ahora. Sí, la estábamos buscando nosotras porque... No sabemos qué está pasando. Estamos perdidas acá. ¿Usted nos puede explicar qué pasa? Estábamos haciendo el festejo, el festejo con mis amigos. Bueno. Están todos allá juntados. Escuchamos. ¿Qué es esa música? Es lo que estaba pasando. Y al cabildo se acercaban, la plaza se iba llenando. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú, 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 para acá, tú, tú, tú Tu nombre y la veinticinco, una emoción en las calles Juntemos todas las voces, unidos no hay que nos callen Tú, 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 para acá